Para el Bola lo que está haciendo Tolentino está bien, está perfecto, ¿verdad? En verdad está bien, porque en verdad, tú sabes, él ha salvado muchos tigres de, ¿cómo te digo? Él, por el respeto que lleva y él le ha quitado, le ha lavado la mente a muchos tigres que han pensado, coño, Tolentino está ahí, uuuh, y han cogido otro camino y lo que dicen, coño, al final lo que hay es que trabajar porque yo no quiero que este tipo me encharque. Ok. Bola, ¿cómo tú te diste cuenta cuando Tolentino te subió? Muchacho, yo me di cuenta porque en verdad, eso llegó en todos lados, muchacho, eso viajó el mundo entero, eso fue un pana mío de allá, de Puerto Rico, de aquí, un pana mío, tú sabes, un amiguito mío de aquí, creo que se fue para allá, muchacho, ¿cómo te digo? Llamó el hermano de él que estaba aquí y le dijo que me diga, como que yo salí en una vaina, tú sabes, ahí, y el pana mío me llamó y me dijo, uuuh, mira, diablón, mire, el hermano mío me llamó de allá de Puerto Rico y me dijo que te subieron, compadre, tú estás ahí, tú estás quemado pila, loco, en todos los países, compadre, eso lo he visto en todos los países, compadre, Tolentino te subió. Un saludo, mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guille TV, como siempre, dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día, muchos saludos, muchas bendiciones para todos. Al que no esté suscrito al canal, lo invito a que se suscriba al canal, active la campanita de notificaciones y así me ayudan con el crecimiento del canal, eso no le cuesta un peso, eso es gratis, todos esos pasos son gratis. Bueno, mi gente, hoy aquí estamos con un personaje que está vivo para contarlo, cuando estamos hablando que Tolentino le puso el reloj, lo llevó a subir Tolentino, pero papá Dios, parece que no era el momento de él, y aquí lo tenemos para contarnos esa vivencia, así es que ya ustedes saben, mi gente, esperemos que le den mucho like y comenten este video. ¿Qué es lo que es, manito, toma? ¿Cuál es tu nombre, manito, primeramente? Primeramente, el nombre mío es Bola, tú sabes. ¿El Bola? ¿De dónde viene el Bola? El Bola viene de ahí mismo, de Villamella, tú sabes, del cilindraje. Ya, ¿de los cacos calientes de Villamella? De los cacos calientes allá de Villamella, tú sabes. ¿Y cómo llegó el Bola aquí a este barrio, entonces, aquel Isabelita, de Villamella? Oh, en verdad, en verdad, por un problema que tuve ahí, papá, tú sabes, tuve que darle par de fuertazo a un tigurón, que pensaba, como que tú sabes, como que con un pariguayo, ¿eh? ¿Cómo que iba a comer con su dama? Como que iba a comer con su dama, y al final tú viste, le salió un tiburón, muchacho, y ya tú sabes, muchacho, estoy para este lado por eso mismo. Bola, cuéntame, la niñez tuya, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue así? Estudiaste, y esas cosas. No, en verdad, en verdad, tú sabes, papá, por ese lado, tú sabes, en verdad, uno está, en verdad, no, no, que uno está quedado, pero uno no dé mucho ese curso, tú sabes, uno, en verdad, ha cogido pila de trote, y tú sabes, uno se defiende, pero no diga que uno sabe mucho ese curso, por eso que te digo que uno está troteando y vaina, pero al final estamos agarrados de Dios, porque tú sabes, Dios dio la vuelta, en verdad. Hablamos un poquito de ese problemita que te trajo aquí a Isabelita, tú eras de Villamella, pero tuviste un problema ya, un enfrentamiento con una persona, y tuviste que salir corriendo aquí a Isabelita, pero ya está todo frío, ¿verdad? Ya está todo frío, en verdad, mi familia, tú sabes, ya hablaban con esa gente, le pasaron una moña, tú sabes, y un par de vainas, todo frío, en verdad. Hablamos de ese percance que tú estuviste ahí en Villamella, esa persona, ¿cómo fue? No, tú sabes, que quería brillar con una de las hermanas mías, tú sabes, porque en verdad, tú sabes, me puse a enamorar a una de las hermanas mías, entonces, tú sabes, en verdad, las mujeres no estaban en ese y vaina, entonces, dime, tú, él pasaba por allá siempre, dije, como que él era un batón, y dije, tú sabes, entonces, un día me desacaté y, uh, tú sabes, estaba molineado y vaina, las mujeres me dijeron, dije, que él le agarró el culo y la vaina, y fui y se la apliqué. ¿Cómo? Claro, porque dime tú, si ella en verdad no está en ti, tú tienes que en verdad, dime tú, le agarró el culo y vaina, tú sabes, él estaba borracho ese día, uy, le agarró el culo y la vaina, tú sabes, en un combadón, dije, que él, dije, tú sabes, y mi mamá fue allá y se lo dijo el viejo, entonces, para que el viejo no agarre lo más, tú sabes, mejor se lo apliqué yo. Por lo que te digo, no quiero que el viejo mío sea preso, en verdad, para que el viejo mío caiga preso, mejor le caigo yo, en qué cosa, 30, 200 años, creo que el viejo mío de afuera. Ok, cuéntame, cuando tú, cuando tú me, me, me hablas de que se la aplicaste, háblanos de eso, ¿cómo fue, cómo tú se la aplicaste? Oh, muchacho, le metí pare de machetazo, tú sabes, porque en verdad uno lo queman un corneta una vez, uh, metí pare de machetazo en verdad feo, tú sabes, ahí, por eso que te digo que la familia mía tuvieron que darle pare de peso a él, y par de vaina, muchacho. Ok, y después tú le diste esos machetazos, bola, tú saliste corriendo de una vez, o te quedaste ahí, pues, por lo menos una semana, dos semanas, o fue de una vez. No, yo salí de una vez, porque tú sabes, para allá no se adivina, allá el que da de una vez se mueve durísimo, yo una vez me angultar, si le di para acá fue, claro, de una, tú sabes que no se puede adivinar ya, allá no se anda en paquete, allá la gente te barata, por eso que te digo, tú sabes cómo cae, ya, que allá en verdad están los chunchones, de verdad, que allá no se puede adivinar, que pensó, que entró ese barrio, que en película, que pensó, que va a coronar con los gantes, lo que se la bebió, porque hay pila de chucas, que en verdad se comen la gente, ya tú sabes, cometa el loteo y luego eso. ¿Recibías, después que tú hiciste eso, bola, recibiste tú o tu familia alguna amenaza de parte de esa otra familia? En verdad, en verdad, ellos estaban, como dije, que ellos estaban en problemas, en verdad, sí, que los que ellos, tú sabes, los piensan, porque es lo que te digo, y ellos, ¿cómo te digo? Yo sé que ellos piensan, coño, me dio un fuetazo ese loco. Esa familia no anden en eso, le llega, cuando ven a verle algún paquete ahora y esa gente lo que me van a matar, tú sabes, yo sé que lo piensan, porque es nadie loco. A todo el que le dan, tú sabes que cuando se te va a tirar de nuevo, lo piensan, coño, me dio un fuetazo, si me agarran ahora me va a matar. Y en verdad, en verdad, ellos saben que si hacen un paquete, en verdad, que Dios me perdone, pero lo voy a matar, en verdad, si hacen un paquete, en verdad. ¿Está el bola preparado para cualquier tipo de problema con esas personas? Prepararon, en verdad, no, porque uno para preparado siempre, porque es lo que te digo, ya mi mamá tiró a uno desde hace tiempo, tú sabes, la barriga. Ya, después, uno depende de uno. Si uno se pone a decir que es muchachada y va a ir, no, tú sabes, en verdad, tú sabes que es bobo, güey. ¿Bola, y después? Se va a pasar a su lado siempre, porque uno en verdad, tú sabes, uno es independiente ya, ya uno es grande y sabe lo más, lo bueno. Y después de ese problema, bola, tú tuviste la oportunidad de volver allá a ver tu madre. No, en verdad, en verdad, yo voy a ver esas chichones allá, por lo que te digo, no me quiero dar vitillas, para que esa gente no piense en que uno anda, tú sabes, como un burlazo de ellos o algo, tú sabes. Voy de chichones, duro dos días en mi mamá sin salir ahí fumando, la hierba toda ahí, tranquilo, después vengo para acá. Creo que es lo que te digo, siempre lo llevo pendiente de que voy y le doy su vuelta, porque si acaso, tú sabes, porque si acaso me dicen que ellos hicieron un paquete o algo, si ellos hicieron un paquete, de una vez lo que los voy a matar es, ya tú sabes. Por eso me doy mi vueltica de vez en cuando, le digo a la vieja que se impara, que me diga que si hicieron un bulto o algo, y la vieja me dice que no, que esa gente no está en eso, ya, que mejor tú sabes, van a la iglesia y la vienen a buscar y van a la iglesia y la vaina, y los que están como quien dice hasta en familia, tú sabes, en verdad, uniéndose en familia. Y háblanos un poquito de esos machetazos, esos machetazos, ¿cómo fueron? ¿Fueron machetazos que él quedó muy grave? En verdad, él quedó grave porque le puse un platino y todo ese tipo, muchachos, tú sabes, porque que lo hagas descabriado, tú sabes, me esquille feo, en verdad, y tú sabes, hermanito, en verdad, uno como ves, se pierde hasta la cabeza, muchacho, y se descomputa y después cuando hace la cosa que se pone la mano en la cabeza como, diablo, le di demasiado duro a este tipo, loco, por estar cerrando, tú sabes, vainas de la vida que pasan, tú sabes, niño. Y la hermana tuya, ¿qué pasó después con la hermana tuya cuando vieron que tú tomaste esas decisiones? No, en verdad, hermana mía, tú sabes, niño, en verdad, se han recogido más porque lo que te digo, pa, no quieren que uno, en verdad, tú sabes, fracaso y vaina, y más que ya saben que fue por ella que yo lo hice, el juitero, porque que es lo que te digo, son mujeres que, tú sabes, son más viejas que yo, pero que ya saben que el hombre de la casa, en verdad, soy yo, porque cuando el viejo está por ahí trabajando, el hombre de la casa soy yo, porque soy el único macho más grande, tú sabes, enciendo gente que quieran decir, en verdad, que con la familia mía, que Dios me perdone, tú sabes, que le monto una vez el chisago, el montado con el jumbo, y ya tú sabes, hasta el camaro, tú sabes. Ya. ¿Qué tiempo tiene el bolo allá, que salió de allá? Oh, tengo, en verdad, como un año que salí de allá, en verdad. Un año, ¿eso fue después del lío ya que tú decidiste ya dejar a Villa Mella, ir allá de visita, nada más? Después del lío, porque en verdad hice eso mismo, en verdad, vine para acá, tú sabes. Súbele el volumen un poquito, bolo, para que la gente te escuche, el público te escuche. Sí, muchacho, después de ese bolo vine para acá, tú sabes, niño, porque es lo que te digo, uno no puede roncarle. Usted tiene un, o sea, que el bolo tiene un año aquí en la Isabelita. Tengo un año aquí, ya tú sabes, después qué pasó eso, en verdad. Y antes de tú darle esos machetazos a esa, a esa persona allá en Villa Mella, ¿a qué tú te dedicabas? Y el bolo no llegó a correr la calle allá, como delincuente, allá en Villa Mella. Pero allá todo el mundo está claro de mí, muchacho, por eso que te digo, yo he salido también más de ahí, porque ellos han hecho pilas de juguideros, en verdad. Ellos han hecho pilas de cosas, tú sabes, en verdad. ¿Qué tipo de juguideros? Oh, manito, tú sabes, ruling, uh, atrascando colmado, tú sabes, cilindraje, uh, tú sabes, pilas de juguideros feos, tú sabes, cuando uno se descomputa, uno no anda a tres chiratas, uno va a ir por donde hay los cuartos, de verdad, en que maten a uno en el momento, pero tú sabes, voy a buscar la moña, es de que no voy a caer preso por un disparate. Si caí preso, voy a caer preso por una vaina, ya más o menos, es que uno diga, coño, me busqué 50, 100 mil pesos, déjame darle 30 a los policías por la fianza, tú sabes. ¿Y qué edad tenía el bola cuando decidió coger la calle ya, como delincuencia, así, tú me estás diciendo ya a tumbar colmado, a atracar, ¿qué edad tenía? Pues en verdad yo tenía como 15 años, sí, tú sabes. ¿15 años? Algunos 15 añitos, sí, tú sabes, porque eran los tigres allá, lo que te digo, no se daña también por los tigres, los tigres allá me iban. ¿Te computaban entonces los tigres? Los tigres allá me iban a buscar mi casa, muchachos, y me metían por los hoyos, tú sabes, los colmados, que tú sabes, y yo pasándole esto, dime tú, yo muchacho, y ellos que me fueron a buscar mi casa, y ya le pasaron una moña y mamá para que cocine y vaina, y que igual llegué allí con fulano, sin uno saber, dime tú, unos niños, sin saber hubo el bobo que uno podía coger, y que métete por aquí, pásame una vaina que hay adentro, que ya yo hablé con el tipo, y ya tú sabes, uno mente de muchachos, y más sabiendo uno, tú sabes que le bregan a la mamá de uno, ya, tú sabes, ya uno lo hacía ya también, ya por el respeto de que él bregó, tú sabes, mamá. Y muchachos, después del tiempo era que yo me daba cuenta, coño, pero yo me metí con fulano, fue en el colmado y hice muso, po. Y él vendió, tú sabes, me vendieron. Muso, como quien dice, pues tú sabes, cuando un niño no sabe de que, un ejemplo, tú le digas que te traiga esa cualquier vaina, un ejemplo, una batería, te voy a poner más cercano, una batería de un carro que pongan ahí, y que tú le digas, pájame esa batería, ven y tráemela, y que el niño vaya y te la busque y te la traiga. Cuando verás, el niño no sabe que la batería le pusieron ahí, no es tuya, pero al inocente te la va a traer. Una pregunta, y eso tú lo hacías, esos robos que te ponían, tú lo hacías inocentemente o qué? No, inocentemente, a veces tú sabes, no, porque después es lo que te digo, a veces uno lo sabe inocentemente, pues no sabe, pero después de los 17 y la vaina, ya uno lo hacía por el bulto, porque ya uno, tú sabes, coño, pero fula, no sé, tú, yo lo puedo hacer, tú sabes. Y cuando el bola fue creciendo, hablando de eso, ¿cuáles fueron las trayectorias del bola en la calle, allí en Villame? Ya tú me dijiste que comenzaste por los colmados a los 15 años, tú me dijiste que otras personas te ponían a hacer eso, ¿y cómo tú fuiste fluyendo en la delincuencia después de eso? Muchachos, la delincuencia, muchachos, hay que darle banda a la delincuencia en verdad, manito, porque la delincuencia en verdad no va a dejar nada, la calle siempre va a estar ahí, tú sabes, y el que se lleva de la delincuencia, dice que él sí va a acabar el mundo, muchachos, lo que se jodió, porque en verdad la vuelta de Dios, manito, lo que hay que tratar de echar para adelante y más ahora, tú sabes que el loco en verdad te ha quitado, porque tú sabes, le nació una niña, el loco, ahí en verdad el loco lo que está ahí, es verdad, ¿cómo te digo? No te has tirado, porque que se te tira lo matan, yo estoy ahí bajo perfil, porque el que pensó, dije, que yo te he tirado, lo que sea, va a morir. Ok, ok, comenzaste a los 15 años a meterte en colmado, como tú me dijiste, te metían en colmado, yo quiero que tú le expliques al público. Como tú así, tú eres, tú eras de la calle, hacía Piles Juideros, tú me dijiste, yo quiero que tú le expliques, después que tú aprendiste a meterte en los colmados, ya que te enseñaron, yo quiero que tú nos cuentes de ahí para allá, qué fue del bola, a nivel de delincuente, allá en Villamella. No, muchachos, el bola es una para, en verdad, que tú sabes, que Dios es que, que todo es su voluntad, que el loco, en verdad, es una para, porque allá hay pila de gente que le tienen para a uno, por eso mismo, porque ellos saben que uno se dé con puta feo, tú sabes, y uno un bobo, en verdad, manito, en verdad, porque tú sabes. Y después de los colmados, bola, ¿qué tiempo tú duraste, o sea, qué tiempo tú duraste en ese oficio como delincuente, rompiendo colmado, qué tiempo duraste? En verdad, en verdad, duré como tres años, sí, tú sabes, haciendo malos coros con los tigres, tú sabes, pero en verdad, en verdad, ya estamos agarrados de Dios, manito, tú sabes. Nada más tú te dedicabas a eso, a romper colmados, no atracabas. No, atracabas, no, haciendo esto, tú sabes lo que se hace. Pero eso es lo que yo creo que tú no le cuentes al público, las cosas por paso, como son, lo que tú hiciste, ya, después de, después que tú dejaste romper colmados, lo atraco, y esa cosa ahí en Villamella. Sí, pues, como te sigo diciendo, después que yo terminé de romper colmados, ya tú sabes por dónde fue que yo cogí, porque lo que te digo, eso te arrastra, ya cuando tú estés malandreo, eso te arrastra, ya yo lo que comenzaba a atracar a la gente, muchachos, a robar pilas, tú sabes, ponemos unos tenis nuevos, tú sabes, que eso es lo que se vive también en Villamella, de que tú mangaste unos Jordans nuevos, de que te levantaste peluches, tú sabes, y en verdad estabas robando pilas, porque tú sabes, yo quería estar con unos tenis nuevos, y siempre peluches, lo que te digo, niño. Entonces, lo que eso es lo que te trae, en verdad, es pila y problema, porque uno quiere estar, ¿cómo te digo?, patuta pelucha, en verdad, quiere hacer los malhechos, porque allá tú sabes, allá tú ves todo el mundo haciendo los malhechos, y que fulano rompió un colmado, y que fulano se metió en una botica, y que vaina u, tú sabes. Usame, no, todo el mundo no, ya esas son gente que tienen, son de esa área ya, porque para allá, en todos los barrios, hay gente, hay gente que son de calle, gente mala, pero también hay gente buena, jóvenes que estudian, jóvenes que trabajan, que son de su casa, nunca piensan en hacerlo mal, ellos siempre se van por el buen camino, ¿entiendes? No todo el mundo en el barrio es malo, ni es delincuente. Para que esté claro, es lo que te digo, manito, los tigres datran a uno, porque es lo que te digo, nadie es malo, al final, creo, si tú, ¿cómo te digo?, si tú comienzas a hacer coro con uno que cogea, antes del año ya tú vas a cogear. Ah, porque eso exactamente, pues ya es una decisión que lo toma la persona, ¿entiendes? Sí, es lo que te digo, pero... Óyeme, está bien, bola, ¿y qué pasó? Yo creo que no cogí esas decisiones, porque lo que te digo, al final no es pobre, manito, al final a veces uno se descomputa, que es lo que te digo, a veces uno se descomputa, loco, y... Tú lo que querías era el dinero fácil. Mira el alrededor y ves que uno sigue lo mismo, y que la vieja, tú sabes lo mismo, es la vaina, entonces lo que te digo, diablón, al ver dinero fácil también, uno se lo malhecho, pero en verdad eso no es vida, porque también te pueden quitar, es lo que te digo. Ajá, yo quiero que tú... Mira cómo Tolentino agazó y me subió, le llega. Ok, antes de llegar a lo de Tolentino, que Tolentino te subió, tú estás vivo ahora mismo, fue un propósito de Dios. Yo quiero que tú no cuentes la vivencia en esos robos que tú tuviste, porque yo me imagino, porque tú el que roba, atraca, rompe colmado, rompe casa, se lleva sus susticos bacanos, le dan sus sorpresas. Yo quiero que tú nos cuentes eso, ¿qué fue lo peor que tú viviste en esa vida delictiva de ahí de Villamella? En verdad yo me he llevado un par de sustos bacanos, papá, porque mire, un día yo estaba rompiendo un colmado, y tenemos casi dos planos, ¿sabes esa puerta que se bajan así? Ajá. Esa puerta que se bajan así yo la hablo una vez, porque esa puerta tú sabes que tú le abres, ¿cómo te digo?, le abres par de vainas de este lado, y eso sale así normal, porque eso se arma. Ok. Eso sale así normal, muchacho, y ya tenemos como dos planchas aquí está. Y el tipo goceo de adentro del colmado, ¿qué diablo es?, ¿tú sabes? Ajá. En verdad yo me he llevado un par de sustos bacanos, porque ese tipo, jibia querido, muchacho, me deja con la meta adentro del colmado y la meta afuera, porque tú sabes que tú hay que trabajar en un colmado, y duerme en un colmado, tiene un hielo, y nosotros estábamos rompiendo un colmadón, era, muchacho, porque andábamos como tres, era, y estábamos rompiendo un colmadón grandísimo, muchacho, y me ha llevado un par de sustos bacanos, en verdad, como también un día estoy atracando a un tipo, muchacho, y cuando me le voy a pegar el tipo, el tipo saca la vaina, tú sabes, me apunta así, compadre, tú sabes, y tuve que jincármelo el tipo y de todo, que lo que te digo, diablón, me le jincé, le dije, ¿qué es mi papá?, no, yo tengo una niña, mi papá, tú sabes, y el tipo como es tan bacano, que es lo que te digo, que uno agarrado de Dios, el tipo hasta me regaló 500 pesos, pa, después, uh, me dijo, toma, mijo, uh, con su pintor en la mano, así, me hizo así, se metió la mano en los bolsillos, me hizo así, tú sabes, pero con lo de él así, agarrado, tú sabes, no va a confiar, porque yo le iba a atracar a era, me dio hasta 500 pesos, me ha llevado un par de sustos bacanos en la calle, por eso que te digo, que en verdad estoy quitado, porque, ¿cómo te digo?, no quiero que me maten en la calle antes de ver esa niña crecer, tú sabes, porque, y en eso, en eso, en eso, en esos robos, en esos robos, en esos atracos, eso fue lo peor que tú, que te pasó, lo de ese tipo, que te engañó, no, ahora, no, me ha llevado un par de sustos bacanos, porque también un día en la 42, tú sabes, le iban a quitar una cadena un tipo, tú sabes, en verdad, en verdad, en la 42, sí, le iban a quitar una cadena un tipo, pero que era vendido, el tipo, el tipo, ¿cómo te digo?, yo iba a hacer la tranza con un par de tigres que eran de ahí mismo, que ya lo tenían vaciado, ¿cómo te digo?, eran amigos y vainas, pero, ¿cómo te digo?, parece que le tenían envidia, y ya lo tenían vaciado al tipo, muchacho, y cuando me le voy a tirar el tipo, tú sabes, el tipo se mete por el callejón, muchacho, y la mujer del tipo boció, muchacho, y el tipo no me mató a casualidad, muchacho, el tipo tenía una, de tapitola, compadre, que tienen como la vaina aniquilada, así, viste, ven como dos bullitas, muchacho, el tipo me sacó una vaina de ahí, muchacho, y me agarró por el pecho, muchacho, y me encañonó, y me tiró el suelo, muchacho, y me dio como, hasta me cachó, muchacho, me cachó, te partió, sí, me cachó y de todo, no me mató por un, por lo que te digo, tú sabes, tengo par de, par de jerarca allá, en la 42, jefe, que tú sabes, yo a veces voy para allá y peso, y no me mataron por ese tipo, porque de una vez fueron a buscar a uno que le dicen el burdo, tú sabes, y el burdo cuando me vio otro partido así me dijo, diablo, mijo, uy, qué es lo que te pasa, uy, no, yo le monté, no, que le iban a, le monté la realidad, que le iban a quitar la cadena del tipo, tú sabes, un cadenón, porque iban a coronar, iban a quitar el tipo un cadenón como así, muchacho, que eran unos 300 mil pesos, 400 mil pesos, había invertido ahí, tú sabes, pero son cosas que lo que te digo, que a veces son los mismos compañeros que decomputan a uno, porque mira, los que me decomputaron a mí para que yo le quite la cadena de ese tipo, eran de ahí mismo de la 42. Ah, eran de ahí mismo de la 41. Sí mismo, que conocían el tipo, y cuando era el tipo le lo envían el tipo, cuando ven a ver, que era por atrás lo que te digo, uno termina de conocer la persona, por atrás cuando ven a ver, querían ver a ser el tipo sin cabeza, muchacho, y tú sabes, cuando se decomputa es, uno es bobo, a uno no hay que decirle dos veces que tú sabes, ¿cómo te digo? Uno de los motores que uno no hay que echarle de computa lleno para uno prender, uno con dos goticas que tú le dejes caer a uno, ya uno está ahí, que uno anda en el mundo entero, ya tú sabes, dando tanda. ¿Eso que tú hacías, Bola, tú lo hacías viviendo en Villamella? Viviendo en Villamella. Ok. ¿Y eso tú lo hacías, era sano o envenenado? No, envenenado, muchacho, cada vez que yo hago así yo me enveneno, muchacho, yo me meto en la moli, comando un 300, ya tú sabes, cuando me sobeteo, hay bobote, muchacho. Wow, Bola, ¿y qué tipo de arma? ¿Tú usabas arma de fuego en esos tiempos, allá en Villamella, para atracar a la gente? ¿O era con cuchillo, porque hay muchas personas que atracan a estar desalmados sin nada? Con cuchillo, tú sabes, porque dime tú, niño, uno lo aplica hasta el bar, no, porque es lo que te digo, es la acción, porque es lo que te digo, tú ves que han matado muchos tigres en la calle, es porque no tienen el tigreaje, porque mira, hay muchos tigres que roncan por el impulso que llevan, porque mira, si yo voy a atracar a una gente, yo no voy para arriba de esa gente, con un palanqueo, si yo voy para ribetir, yo voy para ribetir, que yo voy para ribetir, para que tú veas que voy para ribetir, no es que voy, digo, digo, falseando, digo, digo, un palanqueo, yo voy para ribetir, como que tú eres mi hermano y te voy a decir una vaina, entonces lo que te digo, yo en cada traco, yo corono, y es lo que te digo, la gente a veces, hasta con eso y de todo, dicen, coño, no le voy a hacer un daño a este chamaquito, porque la tiene de verdad, le llega, pues yo en todo el atraco que ha hecho siempre el corona, pues lo que te digo, yo voy para arriba de la gente y es sin para, yo voy para donde la gente ahí, hasta sin cuchillo, yo he atracado a la gente, así sin nada, tú sabes, se me quedan frisados por lo que te digo, y yo voy para ribetir, tú lo que vas a pensar, si yo iba para ribetir, atracarte, tú nunca vas a pensar que yo voy de ese hermano, tú vas a pensar que yo llevo una vaina, entonces muchachos, siempre me quedan frisados y vainas, y tú sabes, unos colones y vainas, pero, pero llegó el bol a usar arma de fuego, ahí en Villa Meya, en eso atraco, en verdad, tú sabes, tengo un par de panas que tú sabes, tienen un par de hierro, psicópatas, pero no me gusta atracar con armas, porque que es lo que te digo, la vez que voy a atracar con armas, siempre le digo a los compañeros que la lleven ellos y vainas, para que lo encañonen, yo da más reviso y vainas, tú sabes, porque que dime tú, uno, uno loco de la cabeza y con un miedo, cuando a veces le sale un grumazo, uno mata una gente, tú sabes, y a veces que hay gente que tú sabes, que quieren decir que es como ponerle cara a uno, tú sabes, y yo veo a los compañeros que se la ponen en el pecho, así vainas, y a veces yo salgo a pelear con los mismos compañeros, tú sabes, porque tú sabes, no me gusta, como te digo, el que yo atraco yo no abuso de él, porque, como te digo, si le voy a quitar lo de él, también voy a abusar de él, no. O sea, que el bola nunca, el bola nunca hirió a nadie, atracado. A veces estoy peleando hasta con los mismos que andan conmigo, porque a veces tú sabes, quieren cachar y que la gente y vainas, tú sabes, y lo que me quillo, y a veces te le dejo a celular, a veces de cinco o seis celulares, lo que cojo es un solo, le digo que lo voy a andar a uno y me muevo, y lo dejo todo coronado. Tú sabes, el quillo, porque que es lo que te digo, uno no ande en abuso, en verdad, con la gente. El bola nunca ha herido a nadie, en eso atraco. No, en verdad, yo no, a la gente yo nunca lo he herido. Nunca, ok. Pero ha sido el bola herido, atracando a alguien. Sí, en verdad, atracando a alguien yo he sido herido, porque tú sabes, hubo un día un tipo que me dio un blosazo, muchacho, ahí en el pie llega, para que tú veas que no mentira, muchacho, me despellejó todo eso, muchacho, me dio un blosazo psicópata de ese tipo, muchacho. Y mira, que fue por estar ayudando a un pan amigo, porque oye, que es lo que te digo, a uno siempre le pasan las cosas, por uno querer ayudar al otro, porque me iba a ir ahí un día en la matica, para que no nos vayan a malejar, un día en la matica estamos ahí, tú sabes, no voy a dar nombres, porque en verdad, dime tú, no me gusta estar dando nombres. Y andaban atracando la manada entera de ahí abajo, y tenemos como 15 celulares, todos los celulares yo tengo yo, porque yo soy el tulpen, le llega, todos los celulares los tengo yo en la cartera, tengo como 15 celulares de toda clase, iPhone y esto, que los panos míos lo que te digo, andan como cagados siempre, por eso a mí me gusta atracar solo, tú ves que yo en vez les atraco solo, le dicen los panos míos, que hay que devolver, tú sabes, y ha devolvido de como 15 celulares que tengo, ha devolvido como 5 celulares, ahí la matica, de gente que tú sabes, que han llegado ahí, buscando a uno, tú sabes, por todos lados, y han ofernado ahí, uno está ahí, y han mandado, que mandado, que por favor, que le manden vaina, y es lo que te digo, tú sabes, como yo soy de vaina, ha mandado los celulares y eso me ha traído problemas, por lo que te digo. Después que lo manda, te trae problemas. Después que lo manda, me trae problemas, porque después que lo mandé, hubo uno de ellos que le dijo a uno de para allá abajo, tú sabes, un turpente aquí mismo, que nosotros andábamos atracando y vaina, muchacho, y el turpente lo que agarró fue, muchacho, le engañonó a todito, muchacho, y el único que agarró, porque tú sabes, soy yo que me veo más psicópata, me agarró a mí, me cachó, tú sabes, mira, me cachó ahí, está aparteo ahí. Sí, me cachó, se perdió entre los celulares, se perdió una vaina, muchacho, que es lo que te digo, se volvió un tollo, porque andábamos con una vereta, se perdió la vereta, te dije que la dejaban, tú sabes, un tollo, y yo diciendo, en ese dato, vámonos forre, vámonos forre, a vender tu habana, vaya, un, ni que sea, 12 mil pesos que lo den por esos 15 celulares, estamos coronados todo el mundo, bebiendo fire, fumando sassy, y venimos todo el mundo ligado para su casa. Pero como no se quieren llevar de uno, mira, muchacho, al final, es lo que te digo, como te iba a decir, a veces por uno defender al compañero le pasan la vaina a uno, porque cuando estábamos volviendo, uno de, el turpente que te estoy diciendo, agarró uno de los panamíos, y lo metió para allá, para la oscuridad, tú sabes, para el callejón, tú sabes, lo tiene empuñado con la pistola en la mano, que lo que quiere es quemarlo, y de como de 15 panas que andamos nosotros, el único que salió y se metió para el callejón, a que, a, rogoso, que ese tipo, le mete un plomazo a uno, pensando cuando le va a quitar la pistola, tú sabes, fui yo, muchacho, porque el tipo cuando cogió con el panamíos para allá, el único que se metió para allá, y está en el pan, en el medio, que lo que mi papá huyó, era yo, muchacho, al final del tiempo, como vio demasiada habilidad en mí, lo que agarró, soltó el panamíos, y me agarró a mí, y me cachó de una vez, donde el que me agarró me cachó, porque dijo, coño, esto es lo que me puede quitar la pistola, y dije, ve que este es más delincuente, muchacho, y me cachó a mí de primero, y de todo, y a veces la vaina le pasan a uno, por uno defender compañero, y mira, sin embargo, después que me cachan a mí, yo cojo para la casa, y digo, oye, para que tú veas, todos los panamíos se fue en 40, y sin embargo, cuando se perdió la pistola, y se perdió todo, ellos se fueron 40, ya tú sabes, y te dejaron a ti, me dejaron a mí agobiado, ya tú sabes, yo estaba en la casa ahí botando pila de sangre, dime tú, y qué pasó después, cuando tuviste a esos amigos tuyos que llegaron de la 40, ¿qué tú le dijiste? Oh, le dije que son palomas, papá, porque dime tú, papá, una gente que tú veas que es un ejemplo, lo encañonan, y vaina, y que es lo único que te... Y el tipo te partió y todo. Ah, a que no lo maten, o sea, tú, y que después de lo que te digo, después que me agarran a mí, él se envale, en verdad esa gente es lo que le sale matar, lo que lo dime tú, uno no dice esa maldad. ¿Pero él voló a problemas por eso? Oh, pero no, no, yo no tuve problemas con ellos, porque al final lo que te digo, andámonos juntos, pero si no lo voy a andar junto con esa gente, lo que te digo, cuando estuviera hasta presa, porque yo lo que iba a querer es matarlo, si no había andado conmigo, porque mamá huevo, te agarran a ti, y tú ves que me meto en el medio para que no te maten o te cachen, y estoy en el medio para que te suelten y vaina, y tú ves que me agarran a mí, ¿cuál es el deber tuyo? Hace lo que yo estaba haciendo, no, mi papá, uu, que cuando viene a ver el tipo, se dice, no, está bien, dale bandero, muchachos, que son unidos y vaina, o lo que te digo, cuando la gente va a unión, ves respeto, cuando ven a ver el tipo, lo daba a banda los dos, y veía que en verdad lo que estaba no era de que, que no estaban en problemas, que en verdad lo que estaban en humildad, pero al ver el tipo que él se fue y me dejó a mí agarrado, dijo, coño, este cuando viene a ver más psicópata, y lo que me cachó a mí de primero. Ok, ya eso, ya eso, eso pasó aquí en el barrio de Isabelita. Por lo que te digo, por la pureza de uno, porque qué, cuando agarran el panamigo, eran como 15 que andaban atracando, y cuando agarran el panamigo que lo metían por el callejón, el único que salió fui yo, se limpió la matica de los otros, todo el mundo cogió por su lado y fuf, nadie, como te digo, nadie le puso de que a mola el que agarran, como un ejemplo, la salvación individual, si te agarran a ti, qué me importa a mí, tú sabes que si yo voy hacia otro, lo que me voy, porque el tipo lo agarran, un ejemplo, como de aquí en este cepillo fue que agarran el menor y lo metí en el callejón, yo estaba aquí, yo tenía momentos de irme, hasta con un par de celulares los que tenía arriba, y dejaba todo el mundo fluir, tenía como 5 o 6 celulares arriba, tú sabes, pero es lo que te digo, yo soy tan puro que me fui para allá, con la cartera y de todo, yo encontré los celulares arriba, y el tipo me agarró a mí, muchacho, le perdí entre los celulares, le perdí a la pitoria y de todo. ¿Y eso fue viviendo aquí en Lisabelita? Viviendo aquí, tú sabes. ¿Y no ha sido el bola herido de bala algún día, por eso percance en la calle? No, en verdad, en verdad, el bola no. Ajá, ok, ya estamos aquí en Lisabelita, ya tú me hablas de lo de Villamella, de lo que te pasó en Villamella, fuiste herido, fuiste, pues existe varios delitos allá en Villamella, pero ya está todo frío allá, verdad, me dijiste. Ya está todo frío, en verdad, gracias a Dios allá. Y aquí en Lisabelita, ya tú me dijiste a mí, del problema de ahí, nada más tuviste ese solo problema, aquí en Lisabelita llega. No, aquí yo he tenido varios problemas, porque aquí, como te digo, aquí uno se ha topado con varias gente, tú sabes, que han querido como adivinar con uno, y en verdad, tú sabes, después que venga uno prendido de verdad, yo sé que ellos lo piensan en su mente, dicen, coño, pensaba que el chamaquito era un salame, me salió en la organiza. ¿Cuál ha sido la vivencia tuya, aparte de ese problema que tú me dijiste aquí? ¿Cuál hacieron esa vivencia que tú has tenido, aparte de esa? No, en verdad, en verdad, yo he tenido para de vivencia, porque un día en la avenida España también, y bueno, aquí está, y bueno, aquí está una vaina, un viajero, hay unos bultes, una vaina, tú sabes, y muchachos, me tiraron un par de plomazos, ese día también a mí sí, a mí el campo, tú sabes, me tiraron un par de plomazos, en verdad, vos que Dios tiene gastado a uno, pero, yo me he buscado un par de percáncer que me han tenido, casi en mente me han quitado la vida, pero, como te digo, yo agarrando, agarrao, agarrao a uno siempre, como uno anda agarrao de él, yo sé que él se mete adentro de la gente que le quiere hacer daño a uno, y esa gente le da banda a uno, tú sabes, siempre me dicen que me vaya, o tú sabes, siempre llevan ellos, tú sabes, y nunca, como te digo, nunca le quieren a su mal el loco, porque, como te digo, al final no vendí que maldad, tú sabes, los ojos de uno. Bueno, cuando tú dices, una que te quieren hacer daño, ¿a qué tú te refieres? Porque tú sabes, que tú en la calle, tú andabas, era haciendo daño a otras personas. Haciendo daño, porque en verdad, creo que eso, en verdad, ¿cómo te digo? a veces uno se descontrol y vaina, porque tú sabes que el dominicano, en verdad, al ver siempre es lo mismo y la vaina, ¿tú sabes? Siempre es lo mismo, pasando hambre y vaina, y que a veces dime tú, tú te acuerdas hasta cinco meses y vaina, eso te dé computa y te hace hacer lo malo, porque en verdad, en verdad, a veces uno se descontrol y yo a veces me pongo, hago pile de vaina mal hecha, muchachos, atrasco a la gente diario, atrasco pile de gente diario, diario yo atrasco más de cinco gente, entonces ya yo no estoy en ese mundo, en verdad, ¿tú sabes por qué? Tú vas a Tracaba, porque tú estás hablando como que todavía atraca. Sí, es lo que te estoy diciendo, porque te estoy diciendo decirle, pero ya no estamos en eso, en verdad, estamos agastados de Dios, y en verdad, en verdad, con los caminos de Dios, en verdad, uno lo que está en verdad es predicar en par de países, tú sabes, andar a par de todos los países, en verdad, predicando la palabra del Señor. O sea, que el bolas está buscando de Dios. Eso es lo que te estoy diciendo, en verdad, ya estamos porque tenemos una niña ahí, y tú sabes, hermanito, como es, porque tú sabes, en verdad, lo que hay que tratar de echar para adelante, porque en verdad, se dio la vuelta, en verdad, al final. Hola, tú me dijiste que te has tirado par de tiros en varias ocasiones, tú nunca, tú nunca has sido herido de bala. No, gracias a Dios, no, en verdad, porque en verdad, Dios, Dios cuidado a uno, en verdad, porque es lo que te digo, un día un tipo me tiró dos plomazos ahí, eso fue como Dios, porque yo, al tirármelo dos plomazos, muchacho, yo trompecé con una vaina y me caí de todo, y el tipo, y me dijo un pana mío que estaba ahí, diablo, te pasan por el lado, casi por la cabeza, que si tú no te veas caído, te matas, matadito el tipo, y es lo que te digo, niño, Dios sabe cómo hacer su cosa, porque yo, como te digo, corriendo, y yo le voy a quitar el celular, el tipo, y voy corriendo, muchacho, y me caí, muchacho, y el tipo sale una vaina y me tiró dos perpasos ahí mismo, que si yo no me veas caído, muchacho, y el tipo me mata ese quecito. Hola, ok, vámonos ya, vámonos por... Dios que lo hace, tú sabes que me tumbó para eso mismo, para que esos dos plomazos pasen igualitos. Ok, bueno, como yo le expliqué al público que Tolentino te subió, y tú, gracias a Dios, te vio para contarlo, porque tú sabes que cuando Tolentino sube una persona, es muy difícil que la cuente. Hablando de eso, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Tolentino te subió? No, en verdad, Tolentino me subió por una vaina y que atracó un tipo, tú sabes, pero que en verdad, en verdad, por su mayor respeto, uno le pide perdón, porque tú sabes que el golpe en él, y en verdad, es lo que está haciendo un bien, porque mira, hay mucha gente que lo critican a él aquí, y vaina, pero para mí, para mí, porque lo que te digo, el que hombre admite la realidad, porque yo soy un hombre y tengo dos cocos, para mí en verdad, él está haciendo un bien, porque si en verdad, no tuviera ese tipo aquí, en la República Dominicana, este mundo te hubiera dañado. Por un lado, me quito a veces, porque yo te digo, por él han quitado pilas de tigres, y muchas madres ahí sufriendo por él, en verdad, pero por un lado, en verdad, si no había sido por él, esto te hubiera dañado, porque los delincuentes, muchachos, si no ponen un control aquí en este país, en verdad, como él lo ha puesto, y ha tenido el respeto de un hombre, tú sabes, de tener el control, esto te hubiera dañado, manito, porque tú sabes que lo que es aquí, en verdad, es la República Dominicana, el Dominicano, los candadurísimos. Para el bola, lo que está haciendo Tolentino, está bien, está perfecto, ¿verdad? En verdad, está bien, porque en verdad, tú sabes, él ha salvado muchos tigres, ¿cómo te digo? Él, por el respeto que lleva, y, él le ha quitado, le ha lavado la mente a muchos tigres, que han pensado, coño, Tolentino está ahí, uuuh, y han cogido otro camino, y lo que dicen coño, al final, lo que hay es que trabajar, porque yo no quiero que este tipo, me encharque. Ok, Bola, ¿cómo tú te diste cuenta, cuando Tolentino te subió? Muchachos, yo me di cuenta, porque en verdad, eso llegó en todos lados, muchachos, eso viajó el mundo entero, eso fue un pan amigo de allá, de, de, de Puerto Rico, de aquí, un pan amigo, tú sabes, un amiguito mío de aquí, creo que se fue para allá, ¿cómo te digo? Llamó al hermano de él, que estaba aquí, y le dijo que me diga, como que yo salí en una vaina, tú sabes dar ahí, y el pan amigo me llamó, y me dijo, wey, mira, el hermano mío me llamó, de allá de Puerto Rico, y me dijo que te subieron, compadre, tú estás ahí, tú estás quemado pila, loco, en todos los países, compadre, eso lo he visto en todos los países, compadre, y Tolentino te subió, y también aquí en la Luisa, un pan amigo, que de ahí, tú sabes, me dijo que me andaba buscando, tú sabes, andaba buscando Natera, uno de allá abajo, tú sabes, no me gusta mencionar nombres, perdón, me estaban buscando a par de policías de allá abajo, tú sabes, y ahí en verdad me di cuenta, de que tú sabes, cuando había atracado al tipo, al otro día ya me había subido Tolentino. Ok, ¿cómo Tolentino se dio cuenta, de ese atraco tuyo, que te subió? La muchacha, la cámara me caltó, y el loco, tú sabes, cogió esos pendientes, que en verdad, en verdad uno le da su mayor respeto, porque si no hubiera sido por él, en verdad uno tuviera muerto, pues loco lo que te digo, ¿cómo te digo? No te digo en verdad, porque el loco vio que no había maldad, por lo que te digo, que es un hombre, y que al final lo que te digo, los sonidos cogen, en verdad el loco me dio banda, en verdad, porque que es lo que te digo, él tiene dos coques y es un hombre, por eso le digo a Dios, que me le dé vida y salud. Pero tú dices que te dio banda, pero él te subió. Él me dio banda en verdad, porque él, como te digo, él es de la gente, que al final es lo que te digo, él pone el bien, y mucha gente lo ve en diciembre como mal aquí, porque tú sabes como es dominicano, que al final es lo que te digo, él es un hombre de bien, como te digo, él le da palabra al hombre, en verdad él me dio banda, porque él vio que yo tenía mi valor. Bola. Un hombre chamaquito, cuando el chamaquito fluya, porque que no es hembra. Bola, cuando tú te diste cuenta, en el momento que tú te diste cuenta que Tolentino te subió, ¿qué es tu visita en ese momento? No, en verdad, yo lo que agarré muchachos, me fui para afuera y dije pensando, tú sabes, me dijeron eso en la mañana, y yo estoy en la casa, tú sabes, porque a mí me allanaron y de todo. Ah, porque te llegaron a allanar y todo. Allanaron y de todo, muchachos, ahí en la casa, estoy viviendo en la Luísima, allanar, pues como te sigo diciendo, agarra yo y me voy, me dijeron eso hoy, y agarra en la mañanita, tú sabes, y cojo, cojo para la foria y de todo, y venimos de aquí en la noche. Guau, pero tú sabías que Tolentino te había subido a las redes, que tú sabes lo que pasa cuando Tolentino sube una persona a las redes, y te fuiste para la foria. Sí, agarra y me fui para la foria, muchachos, y cuando estoy ayer en la foria, muchachos, son como a las 10 de la noche, y ya le digo. Es guapo, es guapo. Estoy ayer en la foria, y le digo que lo que era, muchachos, vámonos, vámonos para la casa, que cuando viene a ver esa gente, ya quizás uno andan buscando a uno. Muchachos, el otro día en la mañanita, me agarraban ahí, me allanaron, o tú sabes, el Turpen ya había subido a uno, ya en verdad y me tuvo, o sea, andan buscando a uno, a ver a... Porque te llegaron a agarrar, el boli, ¿y qué pasó cuando te agarraron? Oh, me llevaron para ir para el destacamento, desde abajo, tú sabes, desde abajo, muchachos, es lo que te digo, que los policías, es lo que te digo, por el respeto, han habido con un hombre, le llega, y le han dado a banda a uno, porque después que se le enseñó, me subió, si los policías habían adquirido ese mundano, ya con ese pediente que yo tenía, que todavía lo tengo hasta abierto, en verdad, si habían querido hacerle un daño a uno, se lo habían hecho, porque en verdad, en verdad, había un comandante allá, un coronel, que cuando me dijo, ah, ¿Tolentino no subió? Tú sabes, me quiso decir con un vaina, como dame un ching de susto, me dijo, que métamelo para allá, por el cual te digo, tú sabes, y estoy en para, porque yo veo que llegamos más de 15 gente, y todo el mundo lo están soltando, y el único que está ahí adentro, tan caos soy yo, y le estoy dando la puerta, para que me suelten, tú sabes, yo veo que todo el mundo está yendo para su casa, los policías y vaina, quedan como cuatro policías en el destacamento, digo, coño, loco, me van a dar a estas tipos de viajes, y más una tipa diciéndome que me van a dar cinco años, y vaina, muchachos, lo que estoy es cagadísimo, tengo el chiquitico, y vaina, muchachos, el coronel me mandó a buscar, muchachos, me metió en un cuartico ahí, tú sabes, que él tiene ahí, tú sabes, los coroneles, y me dijo a mí, que si lo vuelvo a hacer, muchachos, que en verdad, en verdad, él va a coger mando, que si vuelvo a atracar, en verdad, él mismo me va a dar a los cinco años, sea quien sea, me va a dar cinco años, me va a frisar, tú sabes, le pedí perdón, y vaina, hasta me le jinqué al tipo, y vaina, le dije que tengo una niña, y me dio vaina, en verdad, la realidad, porque en verdad, tú sabes, vio a la niña afuera, tú sabes el destacamento, me vio mi mujer, y me vio a la niña, y me dio otro chance, me dijo que me iba a dar un chance, para que me quite de la calle, en verdad, después de eso, no he bregado con una vaina, de que la tracadera, ni malocoro, en verdad, lo que estoy en verdad, hasta buscando de Dios, voy a ir a la iglesia, de cuando en vez, y vaina, así, hasta que Dios quite a uno, en verdad, de lo que te dijo, uno nunca va, de que, él no te va a sacar de una vaina, y que así, y que fuu, vaya agarrando a uno, chingachín, y lo vaya metiendo, para donde él tiene que llevar a uno, no llega, para lo bien y vaina, para lo limpio. Ok, bola, entonces, bueno, tú sabes que eso fue Dios que te libró también, obra de Dios, porque tú sabes cómo es, cuando Tolentino sube una gente, tú lo sabes. Sí. Pero Tolentino, tú sabes que Tolentino, tú sabes que Tolentino está todo, y está haciendo su trabajo, está haciendo un buen trabajo, tú sabes que está limpiando, está limpiando la ciudad, y está limpiando, o sea, está limpiando el país, el país entero, ¿entiendes? A nivel de delincuencia, porque tú sabes. En verdad, él está haciendo un bien, pues yo le doy su respeto, porque en verdad, si ese es lo que te digo, si ese tipo no tuviera aquí, aquí hubiera mucha delincuencia, y cuando esto estuviera dañado, porque en verdad, el loco ha salvado a muchos delincuentes, que han tenido mentes, de hacer malos coros feos, que yo sé que lo piensan en el día, dicen coño, pero que hay un tulpen ahí, que si uno pone un huevo, me va a frisar, cuando ven a perder la vida. Sí, porque hay muchos ya, al saber ya que Tolentino está, y que Tolentino lo sube, le pone un reloj, algo, y tal, búsquenlo, ¿entiendes? Ya, si son inteligentes, porque hay muchos que lo hacen, ya cambian, ¿entiendes? Se van más suaves, pero hay muchos que siguen normal, delinquiendo, sin pararle a nada, no importa que la cámara lo grabe, no importa nada, siguen rural, ya, pero ya tú, estás tranquilo, después que Tolentino te subió. No, en verdad, después que Tolentino me subió, estamos tranquilos, en verdad, porque no queremos chocar con ese tulpen, en verdad, no queremos hacerlo mal hecho, porque es un hombre que, es un hombre que tiene su dococo, entonces ya tú sabes, con el que tiene dococo, es igual que tú te vayas a plantar con una gente, y tú veas que esa gente te diga a ti, ¿cómo te digo? Tú te vayas a plantar con una gente, y que tú le digas a esa gente, ¿qué es lo que es, niño? Jala lo tuyo. Le llega, pues yo lo veo como en ese momento a él, él es de los tigres, que en verdad tiene respeto, que él es de los, ¿cómo te digo? Yo lo pongo en el momento, de que si él va a pelear con una gente, yo sé que él va a decirle, ¿qué es lo que es, diablón? Jala lo tuyo, no lo va a bregar de espalda, como muchos que hay, tú sabes que son hembritas, que te jayan de espalda, y te la aplican, así que cualquiera le dan, en verdad el respeto que yo le doy a él, es que si yo sé que si se habla a andar con una gente, le va a decirle, ¿qué es lo que es, niño? Jala lo tuyo, que vamos a pelear. Ya, ok. Por eso en verdad lo que le digo, que me le dé vida y salud, el loco le pido, porque es un hombre de verdad. ¿Qué mensaje, qué mensaje tú le dejas a Tolentino, ya que te subió, y está vivo? Bueno, en verdad, en verdad, el mensaje que yo le digo a Tolentino, en verdad, que siga así, porque en verdad, en verdad, este mundo lo ha agarrado él en la mano, y gracias a Dios, en verdad, hay menos delincuencia, y que pa'lante, lo ha agarrado de Dios, hermanito, como siempre, porque tú sabes que ha agarrado de Dios y que uno va pa'lante, porque lo que te digo, es que tiene dos cocos que no le baje, quizás hay muchas mujeres por ahí, que cuando vean esto, mucha madre y vaina, quizás se quillen con una y vaina, quizás piensen que uno está hablando mierda, pero que no es mierda, porque el chamaquito también es humilde. Yo sé que esos tigres, que el loco ha dado la voz, y han pasado su proceso, de que se lo ha llevado el destino, yo sé que es porque han hecho vaina grande, y cuando ven a ver, han hecho vaina, que, ¿cómo te digo?, cuando ven a ver, han hecho vaina profundo, que lo llevan nada más ellos, y Dios hace de que Tolentino, le dé la voz del mando, de que él no puede estar en el país haciendo eso. Le llega. Saludos, Tolentino, de parte del boli, y de parte mía también, por el trabajo que está haciendo, bendiciones. Y su respeto, bendiciones. Entonces, Bola, ya, tú te has quitado de la calle, está buscando de papá Dios, que es el mejor camino. ¿Qué mensaje tú me le dejarías a la juventud, que ahora mismo están en la calle, delinquiendo, andando con esos peines 30, que con los cuchillos, que atracando, y esa cosa? Déjame un mensaje, a ver si le bajan un poco, antes que Tolentino lo suba. No, en verdad, en verdad, lo que yo le digo a esos tigres, que en verdad, que no se lleven del malo coro, porque el malo coro, al final, nunca va a traer nada, el malo coro, ¿cómo te digo? Lo que viene con mala vibra, se va rápido, porque que tú quitas un celular, lo puedes quitar un cadenón de 200 mil pesos, y yo sé que a la semana tú no vas a tener nada, porque que el diablo te jucha, tú lo que vas a querer, después que la quitaste, un metedoga, que trancaste con un par de cuero, que esto, que el diablo, que fulano, que tu tío, entonces, al final, lo que te digo, va a quedar a darme el bobo, porque te van a andar buscando el tipo de la cadena, te van a andar buscando The Cream, el mismo Tolentino, y lo que te digo, manito, al final, lo que va a quedar abobiado, porque lo que tú estás poniendo tu vida en ciego, le llega. Exactamente, bueno mi gente, hasta aquí esta entrevista, espero que me le den mucho like, y comenten allá abajo, a cual es el que no te ha suscrito, que se suscriba, muchas bendiciones para todos, y para adelante, como siempre, con Dios, activo mi gente. Amén.